12 del mediodía con 21 minutos aquí estamos amigos en este martes de Conexión Mi País, Venezuela muy contentos, muy felices sobre todo porque ya tenemos con nosotros a esta gran invitada maravillosa economista, cantante músico compositora y la colonia Tobar queremos darle la bienvenida a nuestra bellísima y talentosa Judith Rodríguez, bienvenida Judith a Conexión Mi País Venezuela hola muchachos, feliz nuevamente por estar con ustedes, encantadísima lo de compositora es un abuso todavía no oye es que Judith hay que describirla como ella es, una mujer integral y que además nos enamora con cada melodía con cada pieza que interpreta y justamente el día de hoy queremos Judith abordar a un artista maravilloso, Felipe Pirela el bolerista de América y definitivamente tenías que ser tú la que estuviese en Conexión Mi País Venezuela para hablar sobre Felipe ¿qué te parece? yo encantada de poder conversar acerca de Felipe porque yo creo que es uno de los artistas más significativos que ha habido en la historia contemporánea de Venezuela bueno, en la historia del siglo XX porque ahí estuvo su ejida y fíjate que apenas 12 años duró la carrera artística de Felipe la carrera artística contada de verdad porque uno dice bueno este cantó en la escuela tenía participó en un grupo que se llamaba Los Periques pero para mí de verdad el trabajo serio de Felipe comienza con la Villos Caracas hoy y eso es una actividad que comenzó en los años 60 paradójicamente siempre lo dijo como decimos nosotros aquí de que vuelan, vuelan parece increíble que su carrera comenzara un 2 de julio y terminara un 2 de julio el 2 de julio de 1970 debuta Felipe con la Villos y el 2 de julio de 1972 lo asesinan en Puerto Rico así que y ahí hay una tabala sí oye que increíble quien iba a imaginar que un 2 de julio sería contradictorio por una parte empieza y por otra parte termina su vida claro por eso en Venezuela nosotros celebramos el día del bolero el 2 de julio ah mira que curiosidad oye como fueron precisamente esos inicios de Felipe Pirela mira Felipe comienza como un muchacho con una gran afición para el canto con una voz muy afinada con un timbre muy particular y bueno por supuesto a Caracas tiene que llegar a Caracas para poder desarrollar cualquier posibilidad artística a pesar de que bueno de niño cantaba en Ondas del Lago tú sabes que los maracuchos también tienen mucha musicalidad y promueven mucho sus talentos locales y toda esta historia pero es cuando él llega a Caracas este que se vincula con con digamos con con una actividad que hace una mayor promoción de su talento o sea comienza a cantar en el show de Víctor Saume con un grupo con el que estaba los modernos y luego hasta que llega a las manos de Villo pues yo todo lo demás lo anoto así como que ajá era el camino previo pero insisto cuando ya él comienza con la Villa Caracas hoy con apenas 19 años de edad pues ya Felipe comienza a dar muestras de lo que iba a ser y empieza a dejar incluso asombrado al mismísimo maestro Villo porque a mí lo que me encanta de él es que él es un antidivo o sea estamos hablando de los años 60 donde tú le reconocías a los cruners que tenían que tener algunas condiciones físicas o sea un tipo hermoso atractivo para el público y Felipe era todo lo contrario era un muchacho moreno si se quiere bajito con rasgos haintiados con una voz que no era aquella voz de tenor o sea si lo comparabas con Sadela aquella voz de tenor o clarita no no Felipe venía con una voz casi nasal pero con un registro muy alto no es fácil cantar las canciones de Felipe que cantaba Felipe y con una con una capacidad para una amplitud en los tonos que manejaba que cuando tú intentas hacer los temas dice epa aquí se requiere un poquito más entonces ese muchacho llega a la orquesta y empieza a darse cuenta que la gente ya no iba a bailar sino que se paraba a escuchar cuando él arrancaba a cantar entonces el bolero no se bailaba el bolero era teatro y así será Vito de Claro en el conocimiento del negocio que enseguida le hizo un disco solo a Felipe un disco solo de bolero donde Felipe incluso canta canciones en italiano en ese disco ese disco es un disco de lujo de colección y allá en 1963 apenas dos años tres años de estar con la Villa ya Felipe se siente así con pantalones largos como para poder decir epa yo puedo tener un público para mí solo yo no necesito ya el respaldo del maestro Villa Frometa lo llama la gente de Belbel lo firma y comienza entonces a hacer una gran y exitosa carrera como solista siempre enfocado al mundo del bolero siempre enfocado a la letra del bolero y en el momento preciso en el que el bolero como género como producto del mercado viene en caída viene dando el espacio a la balada sin embargo a mí me encanta como amante del bolero o sea como gente que tiene tantos años estudiando este género me encanta pensar en Felipe como el hombre que grabó canciones de todos los compositores del continente americano o sea Felipe no se suscribió a un solo tipo de arreglos Felipe no se suscribió a un solo tipo de compositor porque tú de repente los ves ahora y dices no él canta las canciones de Manzanero no su repertorio está basado en las canciones de Pérez Botija o de Manuel Alejandro no si usted quiere conocer a los compositores latinoamericanos de Bolero agarre el repertorio de Felipe Pirela no creo que haya uno de su tiempo que él no le haya cantado sus canciones es más era tan claro Felipe que el disco de Manzanero ese famoso disco de 1969 el famoso disco negro donde están las grandes éxitos de Manzanero a los que vivió toda su vida pues somos novios y ya parece que fallé toda esa cosa eso fue eso lo grabó Manzanero en 1969 y enseguida estaba haciéndole Felipe Pirela un homenaje a Manzanero con las mismas canciones que estaba metido en eso ese es el disco que lanza la fama a Manzanero y lo graban a finales de ese año en 68 creo y avanza en el 69 y fíjate que ya en el 72 cuando Felipe muere ya tenía un disco homenaje a Manzanero o sea era el tipo no es un cantante no es un cantante te cuento Judit y perdona que te interrumpa que para nosotros bailar los boleros del maestro Pirela del maestro Felipe Pirela era increíble eso era obligatorio en las fiestas que se iba cuando yo estaba adolescente ahí uno aprovechaba de de espumir hebillas no pero ven acá pero es que ven acá imagínate que alguien te saque a bailar esta pieza yo creo que eso era para enamorarte y más pero ahí no hay freno no fíjate que esa es la gracia del bolero porque vamos a entrar en contexto o sea el bolero es un género que nace a finales del siglo XIX todavía la gente todavía la gente bailaba en cuadrillas así como las que hacemos como las que vemos en las películas de la colonia todavía la gente bailaba en cuadrillas o sea no había la posibilidad de una cercanía de un toque de piel en el baile y las letras no tocaban en el amor como tema musical o sea yo podía estar hablando de cualquier cosa ética y si acaso tenía un contenido poético pero la profundidad poética que tiene el bolero la profundidad cercana de decirme eres tú el que me está matando de amor y yo muero por tus besos y necesito tus labios en mis labios o sea por favor o sea le estabas dando a la gente era realmente era revolucionario porque le estabas dando un discurso para poderse acercar y cuando ya tenías el permiso de bailar fíjate que tú ibas a sacar a alguien a bailar y sobre todo si era bolero le pedías permiso a la gente con la que andaba para poder bailar con esa persona mire señor yo puedo bailar con su hija y no era lo mismo bailar una salsa o un merengue que estábamos separados a un bolero que ya permitía cercanía padre pero más que eso yo nunca pedí permiso Judith en esa época de Felipe Pirela ¿cómo se bailaba el bolero? ¿ya se bailaba así apechogado o todavía se bailaba así tú sabes con su distancia? no pero es que eso fue el bolero siempre el bolero se bailó siempre cerca porque fíjate que de repente en los años 70 se pone de moda que la pareja femenina le pueda poner un lazo de brazos en el cuello sin ser novia ni nada parecido pero tú te acuerdas cómo eran los bailes cachete a cachete eso es de los 50 y de los 60 ¡ah caray! se acercaba claro había que ser novios había que tener una cierta familiaridad como para que tú pudieras agarrarte y eso es un cruce de cachetearse ahí eso es un cacheteo eso es un cruce de respiración las miradas se acercan y el bolero es una excelente excusa para hablar de amor al pie de una ventana en los momentos en los que esa era la única posibilidad que tenías de acercarte a la persona que te interesa o sea no estamos hablando de ahorita donde tú tienes un celular ¿ok? y tú a cualquier persona si no te mandó 700 mensajes hoy pues no me ama no me quiere y de repente esta noche y después de 5 cervezas arranca el fastidio de mandar 10.000 mensajes más ¡no! es que la verdad entonces no hay no hay espera Luis o sea no hay espacio como para necesitar para ansiar para desear para esperar y eso forma parte de la magia del amor ¿entiendes? o sea una cosa lo que significaba iniciar una relación desde el coqueteo de ojos hasta que pudieras avanzar más allá el cambio a luces famoso como dicen en vulgar el cebo de ojo el cebo de ojo está buena esa claro poder avanzar aún más allá y ahora resulta que si el primer día que saliste no te fuiste a la cama la cosa no funcionó y bueno y yo yo creo que esa cierta razón hay en todo caso claro pero no pero fíjate que no Luis porque fija de todas las series que hay en las plataformas digitales las series más exitosas son las coreanas así es ¿verdad? en una serie coreana ¿cuánto tiempo tardan los protagonistas en una serie romántica en irse a la cama o en hacer el amor? no tarda tiempo cinco temporadas sí como cinco temporadas no en una brasileña es el mismo día una gringa pero en la coreana y sin embargo la gente se cala las cinco temporadas porque disfruta de la magia ¿entiendes? claro del encabezamiento de la cercanía de esas cosas que ya en la vida real pareciera que se perdió pero bueno ese romanticismo es bonito allí y la gente lo sigue disfrutando entonces el encuentro es el cambio de cultivo ideal querido por eso su permanencia por cien años yo te digo y no es por hablar mal yo te digo ¿qué romanticismo encuentras tú en Bad Bunny en las canciones de Bad Bunny? no 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 eso no provoca pero mira no es por nada porque hay gente que dice por ejemplo hay gente que dice es que eso es de los muchachos de ahora eso es de la de la generación de ahora y yo te voy a decir algo es una bueno yo tengo 33 años pero yo honestamente digo Dios mío qué clase porque es que yo ni siquiera le puedo llamar eso música chico a mí eso no me llama la atención en lo absoluto y yo veo que por ejemplo hoy en día se dedican canciones de Bad Bunny y yo digo pero bueno ¿dónde quedó Sadel, Pirela ¿dónde quedó esa gente? yo sé de los tiempos de antes honestamente yo creo que lo que pasa es que esa canción esa música no está hecha para que escuches la letra esa música está hecha para el ritmo y tú pudieras sustituir lo que dice por cualquier tralala que al fin de cuentas lo que estás vendiendo es el ritmo no creo que nadie se detenga a escuchar esa letra sin embargo nosotros vemos fenómenos en talentos juveniles que vienen emergiendo que vienen incluso de esos géneros urbanos con letras con contenido que hacen que los muchachos y otras generaciones se involucren en su trabajo y es el caso de Nore por ejemplo que Nore viene haciendo boleros viene haciendo baladas pero también viene haciendo canciones urbanas con letras con un profundo contenido y cuando te vas a sus conciertos te quedas sorprendido al ver que los muchachos las cantan de punta a punta y uno que puede ser la abuela de Nore la mamá porque tiene edad a mis hijos este me quedó encantada porque yo no escucho yo las canto entonces no todo está perdido como decía Fito Páez yo vengo por mi corazón dime una cosa tú no nos vas a dejar sin antes haber cantado un bolero de esos que interpretaba estoy desarmada no tengo un trumeo no 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 Judith tú no nos puedes dejar a nosotros con estas ansias de querer escucharte además que yo hablé de un montón de gente que escucharan a Judith Rodríguez que tenemos mucha gente por cierto haciendo un breve paréntesis tenemos mucha gente conectada con nosotros queremos mandar salidos a todos los venezolanos que están conectados con nosotros en este momento desde diferentes partes del mundo y que además se están escuchando a Judith por ejemplo la tía Vilma nos dice bienvenida Judith gracias por invitarnos con tus canciones yo las sigo en TikTok oye hasta en TikTok siguen a a Judith estamos buscando siempre la posibilidad de llegar a través de las coloraturas a mayor cantidad de venezolanos a lo largo del planeta pues no porque esta cosa de estar regados en el mundo nos ha permitido exportar nuestra cultura pero necesitamos tener nuestro cable a tierra nuestro poquito de conexión con las raíces y lo que hacemos desde las coloraturas es precisamente eso recontar un poco nuestra historia musical cantar nuestras canciones tocar esos corazones llegar acompañarnos llegar hasta allá y sobre todo rescatar identidad que es lo dime una cosa Judith ¿cuál es el bolero de esos que interpretó Felipe que más lo identifica como ser humano mira la que está sonando es una maravilla ese bolero es mío claro ese es el bolero que hace famoso con Billo Felipe comienza cantando con Billo Puerto Cabello y es una historia muy bonita allí porque son como se unen los vínculos Puerto Cabello la escribe Meita López Solante mientras es estudiante de la Universidad del Zulia y nace así como en una especie de competencias entre amigos donde cada quien comienza a escribir la canción de su hablar acerca de la canción favorita de su terruño y resulta que mira qué casualidad la escribe en el Zulia y se la hace famosa en un maracu hay una serie de coincidencias que van rodando a mí me parece que la canción más significativa de Felipe la que tiene más que ver con su vida la escribió él mismo al final de su vida y se llama Lo que es la vida en ella Felipe narra toda la serie de vicisitudes porque no todo fue color de rosa acuérdate que Felipe tuvo la feliz idea de casarse con una muchacha muy muy joven pero pareciera que se había casado con la suegra porque con ella fue con la que lidió todo un proceso de divorcio 13 años tenía la muchacha 13 años 13 años tenía la sacó de la primera comunión de la fila entonces lidia con un proceso de divorcio muy muy traumático pues que le que todo el tiempo estuvo abordándole cochándole dijéramos nosotros que la palabra no es la más bonita atacándole la carrera entonces eso lo hacía que él tuviera que irse de Venezuela permanentemente incluso por los caminos verdes porque tenía esta prohibición de salida del país y todo un montón de cosas acusaciones incluso de homosexualidad que comprometían sombría porque en este momento cualquiera se pone una bandera LGTBI y sale para la calle en una marcha y no ha pasado nada pero hay que ver lo que significaba una acusación de ese tipo una velada sospecha de ese tipo dejada entrever por la exesposa por la suegra en una revista de alta circulación nacional eso incluso pues comprometía su carrera profesional su la forma como era vista por la gente le afectaba muchísimo y bueno pero como no hay mal que por bien no venga eso obligó a Pirela a internacionalizarse aún más y hay algo que nosotros no tenemos Luis y que yo rescato mucho este es el hecho de que aquí en Venezuela nosotros no le rendimos a Felipe Pirela el culto que se le rinde en el Caribe el culto que le rinden en Puerto Rico que le rinden en Dominicana que le rinden en Colombia que le rinden en Panamá en el mismo Nueva York te lo puedo comentar por experiencia por la coloratura que hicimos sobre nosotros hicimos una coloratura cantando canciones de Pirela y hablando un poco de su ejida de su trabajo y los comentarios que recibimos todos fueron de personas que no eran venezolanos exaltando exaltando a Felipe Pirela como y a qué se debe eso Judita a qué se debe que el venezolano no le rinda ese culto y ese tributo que merece Felipe Pirela por su trayectoria y porque definitivamente dejó un legado para nosotros los venezolanos para América Latina en general e incluso de forma internacional pero por qué el venezolano no lo hace es que nosotros no lo hacemos con nada nosotros somos hoy hoy mañana y lo que viene o sea aquí es muy difícil que tú te sientes a ver hacia el pasado tú de repente vas a Colombia y ves el culto que tienen Colombia los colombianos por Simón Bolívar y tú dices eso no lo tenemos nosotros aquí correcto así es tienen que estarnos lo recordando a cada rato ellos no para ellos es una presencia y tú dices ay mira cómo ellos tienen presente a Bolívar y le aplauden sus loas y en cada momento exaltan su égida y nosotros aquí bueno está bien el 24 de julio y uno que otro día y ya está listo entonces cultural o sea no es nada contra Felipe no es nada contra Billo no es nada contra Simón no es nada contra Sade no es nada contra todos los olvidados porque son todos sí 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 en eso en eso tienes razón y esta vida fue particularmente increíble ¿no? y es como una paradoja un artista famoso con éxitos en todo el mundo y que haya tenido una vida privada que lo martirizó tanto ¿no? y que lo llevó a interpretar una canción cuando yo la escuché la primera vez estaba viviendo yo en el Zulia El Malquerido es una canción pero fíjate que cuando él canta El Malquerido está comenzando la carrera está empezando la carrera El Malquerido es una canción brasilera a la cual Johnny Quiroz que era un costarricense que hizo vida en Venezuela y en aquel momento trabajaba para la Sony descubriendo talentos y haciendo versiones de canciones le había hecho una versión en español y entregó esa versión pues la grabó entre otros en la versión español la grabó Javier Solís y la grabó Felipe Pirela y Pirela hace famosa yo digo que del repertorio popular del bolero que insisto no fue una canción escrita como un bolero al principio es la canción con más baja autoestima que existe así es soy más después de esa por dignidad yo Manuel Cerrado o sea soy mal querido pero yo aquí me quedo él quizás pero no para él no era definitoria en ese momento la canción como tal ¿y cuál crees tú Judith que es el tema porque Luis te preguntó sobre el tema digamos que se identificaba con su vida pero el tema con mayor envergadura que tuvo Felipe Pirela mira fueron muchísimos pero por ejemplo únicamente tú eres el todo de mi ser porque al buscarte en tu querer me lleno de inquietud sabes que para mí no hay nada igual como tu amor ni nada igual a la pasión que siento yo por ti tú de mi amor la preferida eres única en mi vida no más tú tú eres alma de mi alma la que perturba la calma y la inquietud ven que la dicha nos espera más no tormes en quimeras esta ilusión ven y juntemos nuestras vidas para que sigan unidas en un solo corazón bravo bellísimo bellísimo me encanta Judith siempre nos llena nosotros de esa energía y de esa entusiasmo Judith pero como tú nos pides que no que no queramos escuchar tu voz es imposible entrevistar a Judith y no pedirle que nos cante verdad maravilloso me encanta cantar porque es una de las cosas que más disfruto y ahora estamos desarrollando un proyecto bien bonito que vamos a empezar a compartir esta semana que tiene que ver con las canciones de nuestros padres porque resulta nosotros la música y al bolero a través de las canciones que escuchamos en casa y nos hemos estado reuniendo varios grupos de amigos así como que ok dime dos canciones que te recuerden a tu papá dime dos canciones que te lleven a tu infancia y bueno y ahí vamos las cantamos las compartimos y las vamos a estar publicando en los próximos por lo pronto con con la gente de aquí de Valencia con los amigos que quieren colaborar con el proyecto oye que lindo que belleza mira Judith por acá me están pidiendo hay una hay una petición especial nos dice Carmen Larriba nos podrías cantar con tu preciosa voz sombras nada más wow sombras nada más bueno fíjate sombras es el claro ejemplo de que ahorita cuando hablábamos del mar querido tú sabes que te decía la insistencia de que no era un bolero caribeño no y que la letra no correspondía porque en mi teoría nosotros en el caribe cuando hablamos de amor hablamos incluso hablando de amor en el desamor en el despecho no somos descriptivos como lo es el tango y no nos quedamos enredados en eso somos caribe nosotros vamos para adelante para allá o sea para allá 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 entonces de repente cuando tú comienzas a conseguir en el bolero letras que tienen un dolor muy relatado muy detallado muy explícito lo más seguro es que eso sea un tango versionado a bolero o que sea un bolero escrito por algún sureño por alguien de Argentina de Perú de Chile porque nosotros somos compañeros con excepciones por supuesto contadas como Cantoral Tite Curia Alonso y este tipo de cosas nosotros no nos vamos al debo en la llaga nada más ahí al dolor pero es que los argentinos son así ellos llevan el dolor calabado intenso intenso que si la China lo engañó que si no muy descriptivo no pero imagínate las obras mira tú sabes que yo tenía un amigo argentino que me decía que a mí yo les voy a decir quién era todo todo un personaje del canto muy amigo mío Facundo Cabral fue muy amigo mío que en paz descanse y él me decía Luisito pero cómo crees tú que somos los argentinos si los mejores tangos esos tangos de dolor los escribimos justo en los mejores tiempos de Argentina sí hay una renuncia hay una renuncia renuencia a la felicidad para decir así es fíjate sombras realmente no es un bolero es un tango pero cuando Felipe se involucra con Billos está en la época Billos en la que está haciendo versiones a boleros y están muy de moda las versiones a boleros de tango por ejemplo por la vuelta que es un tango también pues también lo cantaba Felipe con Billos mira fíjate en la letra algo así no te imagines a una gente del Caribe diciendo quisiera abrir lentamente mis venas mi sangre toda verterla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules azul que tienen el cielo y el mar vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad sombras nada más acariciando mis manos sombras nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor y ahí después se despliega con más dolor mira te voy a decir algo te voy a decir algo Judith tú no me estás viendo pero Luis es testigo se me erizó la piel escuchándote cantar esa canción y pío como dicen en los antes no no qué preciosa Judith qué preciosa o sea Judith mira Judith enamora a cualquiera honestamente o sea tiene una preciosísima no creas no es tan fácil pero bueno mira increíble de verdad acá la gente está muy contenta con la participación de Judith vamos a colocar una notita de voz que nos envían justamente desde la isla de Margarita Venezuela a propósito de estas interpretaciones de Judith bravo Judith bravo bravo gracias que voz tan bella bravo preciosa yo vi que preciosa otra 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 oye es que aquí la gente está contenta mira Victoria Chacón nos dice con esa voz se antoja un tequilita qué tal las cosas ay no mira Carmencita Larriba también nos comenta qué mujer tan espectacular dónde la puedo seguir nos comenta Carmen sí estamos en Instagram en Rodríguez piso bajo Judith en YouTube Judith Rodríguez amor y bolero y coloraturas bueno tengo un nombre en todos lados oye tengo una tengo una pregunta para Judith pero esto es una pregunta es que es que me llama mucho la atención la voz de Judith Judith tú has enamorado a alguien con tu voz solo con tu voz o sea así con con esa cantándole con ese romantiqueo que te caracteriza con tu voz tú sabes que esto es todo un trabajo de magia de encantamiento hay aquí y entonces cuando cuando los espíritus son prosclives a la magia y al encantamiento y llegas de repente a una tenida musical y dejas que tu energía fluya hasta donde están los músicos es muy posible pues que que surja esa especie de enamoramiento pero una vez una señora me decía al día siguiente de un show de un compartir me decía yo no sé qué voy a hacer con este hombre que no deja de hablar de ti desde que se levantó y después de mediodía le dura preocúpate porque eso es tiene ahí la rompecorazones Judith Rodríguez no 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 imposible hay espíritus que no todo el mundo fíjate que muchas veces uno piensa que la música es algo que le gusta a todo el mundo y es algo que nadie se atreve a confesar que no o sea todo el mundo asume que a todos nos gusta pero no todos administramos consumimos y amamos la música de la misma manera hay personas que somos bellomanas hay personas que podemos pasar todo el santo día escuchando música que no hacemos nada sin escuchar música que nos aprendemos las canciones sin darnos cuenta que nos tomamos la molestia de sentarnos a escuchar detenidamente un intérprete que sabemos distinguir una guitarra o un piano lo que están haciendo allí esos somos los verdaderos amantes de la música somos los tipos que vamos a llegar a una reunión y nos vamos a sentar a consumir lo que estén haciendo allí y agradecer lo que están tocando y a disfrutar de la energía que nos están dando quienes están ahí pero hay mucha gente para quien la música es solo el fondo musical de su conversación y pagan un concierto y pasan todo el concierto hablando porque es más importante la conversación que ellos tienen que lo que se está escuchando allá afuera yo disfruto enormemente la música tengo otro mensaje por acá nos dice desde Washington D.C. éxito a todos gracias por presentar a Judith la sigo a su tiempo es un gran placer oír sus historias y su voz María Emilia ay qué bien ay gracias María Emilia esa es María Emilia vale muchísimas gracias pero bueno fíjate que de eso se trata precisamente y nosotros muchas veces los artistas cuando los conversamos los cantantes los que estamos en esto decimos oye no entendemos por qué nos contrataron para esa fiesta éramos un radio de carne un radio de carne un radio de carne nadie le interesó lo que cantamos lo que hicimos lo que dijimos cómo nos tratamos de involucrar las horas de ensayo que tardamos antes de pararnos allí para llevar esas canciones para hacer esos temas entonces imagínate tú en el caso de Felipe que había tenido toda esa trayectoria que prácticamente tuvo una época Felipe tuvo una época en que incluso tocaba en una misma noche en dos países diferentes se bajaba yo tomaba un avión y iba a cantar en otro país o sea imagínate tú el nivel de popularidad de reconocimiento de aplauso que tenía que tenía Felipe Piret y de repente bueno como todo producto viene el down pues no no estás preparado para administrar eso ese muchacho cuando lo mataron tenía 31 años ay estaba jovencito por dios es una dictadura entiendes entonces tú dices este había que tener más madurez no la podías tener a esa edad no creciste poco a poco creciste de golpe de golpe y eso no te permitió administrar concienzudamente ni los recursos que te ganas durante todo ese tiempo ok ni administrar a conciencia tu carrera si si que genial Judith a nosotros nos gustaría más adelante que en una próxima invitación que te queremos hacer hablar sobre ese proyecto que vas a comenzar a desarrollar sobre las canciones que les gustaban a nuestros padres porque son muchos recuerdos increíble claro que sí por dios súper interesante esa esa propuesta esa lo grabamos este fin de semana y fíjate que la iniciativa surgió porque entre los músicos comenzamos a conversar acerca de ese tipo de temas uno de mis guitarristas o de los guitarristas con los que canto con los que trabajo este en estos días nos invitaron a una entrevista en Benevisión y cuando estábamos preparando el repertorio él agarra y me dice esa canción yo se la acompañaba a mi abuelo porque resulta que él empieza a tocar guitarra desde los 10 años acompañando a su abuelo que era guitarrista y a su papá que era requintista entonces dice yo me hice un montón de boleros que nadie canta un montón de boleros que no se escuchan en ninguna parte pero eran los boleros que cantaba mi abuelo eran los boleros que cantaba mi papá y no los he vuelto a cantar más nunca y entonces de repente viene otro y cuenta y dice mira mi mamá trabajaba como transporte escolar y para mí es un recuerdo claro cuando ella se levantaba en la mañana a preparar las arepas y la comida y prendía la radio y en ese momento yo empezaba a escuchar esta canción de Los Panchos y entonces yo asocio esa canción Flor de Azalea con el olor a las arepas y con el olor de café entonces tú dices nos quedamos todos pegados y dijimos cuántas canciones no habrán asociadas a olores familiares en un país como el nuestro que es tan musical donde la gente asocia su actividad su vida con música donde nosotros todos tenemos que tener música por delante cuántas canciones no hay que identifican a alguien en ese momento la conductora de ese programa nos decía mira en mi casa hasta los bisnietos y mi papá saben que su canción es perdón ¿qué tal? ¿entiendes? entonces tú identificas a los tíos identificas identificas a la familia con las canciones con las que con las que son ellos por lo menos mi mamá es el plebeyo y mis amigos sabían cuando me daban serenata que una manera de avanzar a esa fiera era para cantar el plebeyo ¿qué tal? no hay hay canciones que te traen a la mente a una persona en específico y me encanta esto que están haciendo Judit oye nos quedan dos minutos pero yo no yo no puedo no puedo avanzar o no puedo despedirme mejor dicho sin pedirle a Judit que nos cante otra cancioncita otra cancioncita la que tú quieras Judit regálanos un poquito más de tu voz un bolerazo un bolerazo de esos bolerazos guau mira uno de los boleros más hermosos que cantó Felipe Pirela fue ese hermoso bolero que le compuso Dillo Prometa a su esposa cuando estemos viejos ese bolero se hace famoso en la voz de Felipe con la Dillo aquí estamos Dillo cuando pase el tiempo y te pongas vieja la mujer más linda abraz tu deseo cuando pase el tiempo y mi voz se apague muy calladamente yo te cantaré cuando estemos viejos dulce novia mía tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición y tu mano suave como en otros tiempos temblará en mi frente y mi boca mustia cansada de besos te hablará de amor cuando estemos viejos no hará falta el cielo pues tus ojos lindos el sol y la luna para mí serán y por eso quiero dulce novia mía que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más ¿Tú te imaginas esa belleza de programación neurolingüística que tiene esa canción? diría dirían por allí el que me la dedique me caso fíjate que en estos tiempos donde tú estás pendiente si te llaman siquiera al otro día y se vea contigo en este momento allá cuando estemos viejos ay que belleza que belleza lo que acabas de decir es bellísimo totalmente porque es que es en realidad lo que te dice la canción hace algún tiempo nos volvíamos locos con una canción de Santiago Cruz que decía quiero que seas lo primero que vea al despertarme y yo digo no le chupo a Billo yo te estoy canta cuando estemos viejos que belleza y que excelente manera de terminar el programa del día de hoy en Conexión Mi País Venezuela Judith que voz tan increíble tienes honestamente nos enamoras cada vez que estás con nosotros acá en nuestro programa y bueno esperamos seguir contando con tu presencia pero por favor Judith antes de despedirnos vamos a recordarle a todas las personas que nos están escuchando cómo seguirte a través de tus plataformas y además a través de tu canal perdón de YouTube en el canal de YouTube está todo Judith Rodríguez Amor y Boleros ahí están colocados todos los trabajos todas las entrevistas todas las coloraturas lo que vamos sacando a Instagram son breves informaciones para que para invitar al canal ahí está todo lo que hemos hecho con la música venezolana lo que hemos venido haciendo con el bolero lo que nos identifica y yo siempre estoy muy agradecida de ustedes por estas invitaciones porque sé que me ayudan a hacer lo que yo quiero hacer que es tocar todos esos corazones que están regados por el mundo a ser una gran comunidad donde en realidad lo que nos una sea la música Judith nos preguntan por acá rápidamente que cuando te presentas en la isla de Margarita ay cuando me inviten yo feliz excelente voy a decir a esa paisana oriental que yo estoy aquí escotera y sin maleta excelente Judith gracias ha sido un verdadero placer haber estado contigo acá en Conexión Mi País Venezuela y bueno tenemos que tenerla más a menudo un fuerte abrazo no pero es que vamos a invitarla para que nos hable de esas canciones de los abuelos sí precioso yo por lo menos tengo dos tres canciones de mi madre ¿cuáles recuerdas? ¿cuáles recuerdas? oye en este momento no las tengo pero yo tengo anotado todos los recuerdos de mi mamá y de mi papá pero mi papá era una persona que le encostaban era la ranchera ajá también perfecto y él cantaba todas esas canciones que interpretaba Pedro Infante él era el artístico de Pedro Infante te voy a decir más mi papá tenía un cine ¿sí? claro en donde únicamente le aceptaba que se proyectaran películas que tuvieran el sello Estudios Churubusco de México ¿qué te parece 13? es un fan y tú y las tuyas ¿cuáles son? ¿cuáles son? las canciones que te llevan a tu infancia a tu familia bueno las canciones de Felipe Pirela cuando yo viví durante más de 14 años en Maracaibo estaba yo en mi niñez y hasta mi adolescencia todo lo que lo que produjo Felipe Pirela pero de ahí en adelante han venido boleristas impresionantes sí pero punto pero punto de Manzanero te advierto que se golpeó pero hasta donde bueno hasta donde no pudo pero revisa ese fue el causante de muchas novias ¿verdad? así le agradeces más bien cuando muchas novias bueno podrás imaginar cuando Manzanero murió nosotros hicimos un homenaje y nos costó muchísimo escoger 30 canciones y cuando fuimos del show todo el mundo me caía encima no pero faltó esta pero faltó esta porque incluso hay canciones que son y nos fuimos al del tema hay canciones que son de Manzanero que la gente no sabe que son de él por ejemplo escucha la canción que con amor cantando al bondolero eso es de Armando Manzanero nada personal nada personal a la que vive contigo yo la envidio porque tuvo mejor suerte eso es Armando Manzanero huele a peligro de Miriam Hernández o eres de Miriam Hernández también bueno eso es Manzanero que belleza gracias Judith ha sido un verdadero placer que tengas una hermosa semana oye bellísimo muchas gracias por haber estado con nosotros un gran abrazo mi amiga que te vaya bonito y bueno amigos a seguirla a través de su canal de YouTube Judith Rodríguez Amor y Boleros así es y a todos tus seguidores gracias a todos los que estuvieron gracias Judith un abrazo increíble preciosa amigos hemos llegado pues al final de nuestro programa por el día de hoy Conexión Mi País Venezuela